Volverán las oscuras golondrinas, en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala en sus cristales, jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas, esas no volverán. Volverán las estupidas madreselvas, de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez en la tarde, aún más hermosas, sus flores se abrirán. ¡Gracias por ver el video!